Y finalmente logramos, logramos el contacto porque bueno, cada 15 días nos damos este espacio para charlar, para debatir, porque es importante hablar, porque es importante escuchar, porque bueno, hay que poner en palabras a veces y hay que construir salud mental en comunidad. Es lo que nos propusimos junto al Colegio de Psicólogos Delegación Villa María, www.cppcregionalvillamaria.com.ar si querés un contacto online, porque es importante, esto es lo que decíamos, construir salud mental en comunidad. Hoy la comunicación nos estaba fallando, pero no, no, técnicamente los teléfonos, tenemos el gusto de saludar a la licenciada Débora Roldán. Buen día, Débora, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. Ay, che, a veces pasa, ¿viste? A veces los teléfonos nos juegan una mala pasada. Bueno, pero estamos en contacto y es importante porque el tema que vas a abordar, vamos a contarle primero a la gente quién es Débora Roldán, ellos ya, nuestros oyentes, están acostumbrados a este espacio, pero hoy vamos a hablar con la licenciada Débora Mariela Roldán, graduada en la Universidad Nacional de Rosario, ella hace, bueno, clínica, ¿no? Y eso quería después preguntarte, ¿no? ¿Cómo es tu maestría? Bueno, tenés terapia cognitiva comportamental. Maestrando, o sea, estás haciendo tu maestría en psicoinmuno-neuro-endocrinología. ¡Guau! Es como primero largo para pronunciarlo, pero interesante para saber de qué se trata. Bueno, posgrado en neurociencias y el tema abordar ataques de pánico, ¿no? Las fobias, los males de estos tiempos, porque son, bueno, vaya a ser factor social, fundamentalmente genera todas estas crisis, aunque son múltiples, fobias, angustia, depresión, ansiedad, estrés. Son síntomas para tener muy en cuenta y, bueno, arrancar por el principio, ¿no? Definir algunos y urgente, mientras dura, digo, a mí me pasa, ¿no? Conozco cada vez más gente que padece alguna de estas patologías y hay que buscar ayuda inmediata, Débora, ¿no? Sí, Mónica, había gente que padece alguna de estas palabritas que uno encuentra por ahí, depresión, fobia, ataques de pánico. Por eso me pareció interesante traer esta palabra tan larga, que en realidad tiene que ver con una forma, una forma de abordar, impregnadora, porque a veces uno siempre empieza a sentirse mal, falta el aire, me mareo. Taquicardia, taquicardia. Taquicardia, ¿dónde voy? Al menos. Doctor, ¿dónde pasa esto? Empiezo a sentirme así, no sé qué me pasa, siento que me voy a morir, me falta el aire, también, estudios, estudios, y más estudios médicos, bueno, señor, usted no tiene nada, tendría que ir a un psicólogo, ahí es donde aparecen las personas que dicen, no sé al médico, porque me pasa esto, y la verdad es que yo no necesito un psicólogo, pero viene porque el doctor me lo recomiendo. En realidad, la psicoinmunoneuroendocrinología aparece un poco con estos síntomas mezclados, digamos, mezclados, entre comillas, entre lo que es la psicología y lo que es la medicina. Uno de los médicos fundantes de esta disciplina, Ader, se da cuenta que más allá de los síntomas físicos había algo más que ellos no podían abordar. Tampoco los psicólogos podemos abordar algunas cuestiones que están relacionadas a lo físico. Eso, por ahí, era un pensamiento antiguo. La aparición de la PINE, como decimos para resumirla, tiene que ver con ver a esta persona, a la persona, integrada, en un cuerpo y en una mente. Ajá. Uno puede abordar desde ese lugar, con una mirada amplia, muy sexualizada, de decir, todo es psicológico, todo eso que me pasa es físico, médico, se enferma. Cuando nos enfermamos, cuando nuestro cuerpo habla, tenemos que mirar el todo. Tal cual. El todo, pero cuando digo el todo, es el todo. Todo, todo, el medio ambiente que exacerba los problemas de salud mental, o sea, es un todo de verdad, ¿no? Exacto. Entonces, esta es la disciplina que mira el todo. La TINE, esta que tiene el nombre re largo, bueno, es imposible por ahí nombrarlo, si uno no lo repite y vea nadie otra vez. Bueno, tiene que ver con esa integración de lo que es la psicología, la neurología, la inmunología. Bueno, entonces, de esta manera uno puede abordar a la persona padeciente de algún síntoma como los que expliqué en principio. Claro, porque la endocrinología, por ejemplo, que aborda la cuestión hormonal, bueno, sabemos cómo lo hormonal influye, ¿no? A veces en estados de ánimo y demás, y nos determina, ¿o no? Exactamente. De hecho, por ahí, cuando alguien viene al consultorio con síntomas depresivos, lo primero que pregunto es, bueno, a ver, ¿hay algún antecedente de hipotiroidismo? Claro. Alguien toma las de cuatro por la mañana, vos ves que tu mamá, alguien de la familia. Claro. Fuiste un endocrinólogo, porque también es importante tener en cuenta que existe alguna patología, alguna enfermedad de base. Ajá. Tal cual. Porque si una persona tiene hipotiroidismo, como bien lo dijiste, va a tener un estado emocional modificado. Totalmente. Por eso es un término hormonal. Totalmente. Pero si no sirve de nada, solamente va a ser medicada, sino también está bueno, está de la visión psicóloga. Tal cual. O no sirve de nada, no es psicólogo, sino va a tener una medicación que pueda ayudarla a reemplazar a su hermana que le está faltando y que está modificando un montón de cosas. Eso es el humor. Vos también trabajás en el hospital regional, en un hospital público, ¿no? Aparte de ser docente, en algunas cátridas, en la Universidad del Siglo XXI. Pero respecto al hospital, ¿cómo llega el paciente por lo general, ante el primer episodio, o viene con un familiar o alguien que lo lleva? ¿Cómo es la decisión de consultar a un profesional, a una profesional en este caso? Mira, Moni, yo trabajé en el hospital 11 años. Ahora yo trabajo en otra institución. Quizás con la clínica es un poco más dura. Claro. Digamos, que fue lo que a mí, bueno, ahí está, el hospital fue lo que a mí me dio la escuela. Mire. Cuando aparecía alguien por una guardia que había tenido una crisis de pánico, entonces lo derivaban al psicólogo, ya, esto como un poco más nuevo, como los médicos ya sabemos, ¿no? Esto no es un ataque cardíaco, esto tiene que ver con una crisis de pánico, al psicólogo. Entonces, ahí aparecía. Claro. Como te decíamos, al principio. Vengo porque me manda el médico. Claro. Estoy bien. Claro. Yo no tengo nada. Ahí está, una negación. No me pasa nada. Claro. Bueno, en realidad, cuando uno empieza a, ¿sabes lo que me llamaba la atención? Y que en estos discursos, por lo general, lloraban. Angustia, angustia, angustia. Evidentemente. ¿Por qué pasa eso, licenciada? ¿Por qué cuando, digo, a veces cuando nos desbordamos, viene el llanto, el llanto libera, ¿no? Y para ustedes, les está diciendo, mucho o no? Un montón. Igual la rigidez también. Este paciente rígido que no puede emitir expresión, que uno siente que si sopla un poquito, se desmorona. todo el cuerpo habla. Claro. El cuerpo habla. El cuerpo habla. Bien. Es más difícil. Y en estos tiempos tan difíciles, decimos estrés, decimos depresión, fobia, la cantidad de fobias. ¿Y qué hacemos? fobias. Bueno, en principio, bueno, yo soy, estoy formada en terapia cognitiva comportamental. Sí. Entonces, el tema de la elaboración de la fobia puede ser adquirida, algo sucedió, algo que a mí me despertó, este miedo potenciado, la fobia, o puede ser aprendida. ¿Cómo aparentemos una fobia? Sí. Por transmisión de conducta, de generación y simulación. Mira. Sí. A veces los padres no nos dan cuenta de lo que transmitimos. Y hay muchas mamás o papás que tienen este miedo, fobia, a determinado animal, o a determinada situación. Sí. Y si la, no dicen, yo tengo miedo, yo tengo miedo, pero no me subo al ascensor, ejemplo, voy por la escalera. Estas conductas, uno de niña las va adquiriendo, las va, va mirando. ¿Sabés por qué digo esto? Me encanta. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando empiezo a trabajar con el tema fobia, con mis pacientes, la fobia no es propia, es de su mamá. Mi mamá tiene miedo al conflicto. Mirá vos. Mi mamá. ¿Y por qué adquirimos eso? ¿Por qué ese espejo? ¿Por qué? ¿Por qué se da? Perdón, no quiero desviarte por ahí. Pero... No, no, no. Porque nuestro aprendizaje es copiando, hablando mal y pronto. Claro. Nosotros nos copiamos. Claro. Nosotros nos copiamos, todo copiamos. A veces tratamos de no copiar y nos pasa que siendo madre nos repetimos algún patrón de conducta de nuestras madres. Porque así también nos formamos. Tal cual. Pero mira vos, entonces, importante cómo llegás a esta maestría por el tipo de abordaje, ¿no? que tiene de estos problemas, depresión, angustia, fobia, pánico. Y bueno, fundamentalmente, y acá siempre lo decimos, estar alertas, porque hoy por hoy, con la salud mental, hay muchas, no digo intromisiones, pero hay terapias alternativas que no suelen ser muy aconsejables, más en estos casos, en donde esto es lo que aflora, el cuerpo habla, hay otras cuestiones a resolver y la importancia de la consulta clínica, ¿no? A una profesional o a un profesional. Eso siempre, siempre lo destacamos, Débora. Muy bueno, Mónica, que lo trajiste, porque en los últimos tiempos uno está viendo este tipo de terapias alternativas, en donde le dan un matiz de, no sé cómo es amarlo, porque es difícil, pero como algo mágico. Tal cual. Y tomaron algunas cuestiones que tienen que ver con lo científico, pero lo han desvirtuado bastante, porque, por ejemplo, el tema de lo genético, de lo que nos transmiten, Jesús hablaba de las conductas. Las predisposiciones genéticas, ¿no? Los factores hereditarios. Los factores genéticos. Hay, colectores, desde lo científico hay factores hereditarios. Desde lo científico podemos transmitir depresión. Y esto que yo vengo escuchando sobre lo mágico, ¿no? Porque vos venís a pagar lo que tú no sé. Sí. Algo raro así como, la verdad que... Sí, sí, sí. Algo que tu abuelo le pasó o que no pudo resolver... Bueno, en realidad, genéticamente hablando, si nosotros tuvimos abuelos que estuvieran en la guerra durante un año o más, y quizás sea en una edad donde todavía nosotros no habíamos nacido, posiblemente todo ese estrés provocó en mi abuelo, vamos a dar un ejemplo, en mi abuelo una modificación en los neurotransmisores de la felicidad. Claro. La serotonina, la serotonina, posiblemente, al no haber movimiento ahí, algo pasó con los receptores de estos neurotransmisores y hubo una modificación genética a partir de este estrés. Mirá vos, claro. Esa aplicación es más científica. Claro. Pero tiene que ver con los científicos, o sea, no tiene que ver con nada es escotérico. Claro. Hay aplicaciones científicas para todo, respecto a lo que uno trae, lo que uno es, cómo se comporta, cómo me manejo, cómo me manejo con el entorno, hay que hacerse cargo. Hay que entender que uno es el que escribe su vida. Clarísimo. Que no tiene que ver con, yo vengo a pagar no sé qué cosa. No, ninguna deuda de nadie, claro. De nadie. Vos sos vos, un ser único e irrepetible, ¿no? me parece. Irrepetible. Bien, Moni, porque todo, por ejemplo, el estrés no lo manifestamos todos de la misma manera, ni nos sale a nosotros de la misma manera. Nuestro cuerpo se expresa a partir de la carga de la que yo tengo. Claro. ¿Y por qué uno se enferma cuando se expresa, Moni? ¿Por? Bajan las defensas. Bajan las defensas. Ahí sí, simple, científico. Ay, perdón, yo le estoy quitando las palabras, pero me va llevando, sos muy profe, va llevando la reducción lógica, ¿no? Nos enfermamos porque nos pasan a tal punto, a tal punto que puedo elaborar, puedo llegar a elaborar una enfermedad muy grave. Tal cual. Entonces, lo voy a expresar desde mi constitución genética. A lo mejor dentro de mi constitución genética mi familia tiene problemas en riñones, será ahí. En el estómago será ahí. Donde me sale lo puedo expresar y diría, acá estoy, hacer algo con esto. Pero tenemos que hacer yo algo con esto que me está pasando. Tengo que ir a psicólogos, con la educación de médicos. Clarísimo. Siempre lo decimos y repetimos. Vamos a dar el teléfono también. Colegio de Psicólogos Delegación Villa María 452 7512 y si no, podés también contactarte vía plataforma www.cppcregionalvillamaria.com.ar Ahora el mediodía, ¿no? Precisamente tenían una actividad que después la vamos a estar repasando, Débora, el Colegio de Psicólogos. Muy activos últimamente, ¿no? Sí, sí, hermoso. Lo que está pasando con el Colegio de Psicólogos realmente es única. Hace un montón un montón de tiempo que nosotros, yo soy de Corral de Gusto, pero en realidad el Colegio de Italiana, el interior del interior. Mira vos. Y fue la primera vez este año que el Colegio de Psicólogos de Villa María se acercó, nos abrazó en sentido metafólico y figurado todo y nos sentimos muy acompañadas y realmente los espacios que están abriendo son excelentes y no solamente para los profesionales sino también para las personas que se quieran acercar. Tal cual. Sí. Mira, ahora al mediodía, por ejemplo, van a presentar a través de una conferencia de prensa una capacitación Hablemos de Salud Mental en la práctica del deporte actual. Esto va a tener lugar hoy al mediodía en la delegación ahí en Chile debe estar ocurriendo en estos momentos con una capacitación que va a ser virtual que va a contar con la participación del licenciado Juan Manuel Berindici psicólogo y comunicador a cargo del Departamento de Psicología de Selecciones de AFA mira lo que te digo masculino y femenino o sea, de nivel también el psicólogo Isurus Gamin que es docente este va a tener lugar el jueves 20 a las 19 horas es abierta y gratuita digo son actividades que impulsa el colegio junto a los psicopedagogos al Colegio Profesional de Psicopedagogos Villa María la Universidad de Villa María la Secretaría de Turismo de Villa María y Roe que es un instituto aquí pero es importante todas estas actividades comunitarias porque de eso se trata construir salud mental comunitariamente colectivamente eso es lo más importante construir para la comunidad que la comunidad pueda ver que necesitamos de la salud mental que se pueden acercar que van a encontrar una ayuda una orientación está muy muy bien esto eso lo está pasando con el colegio bueno lástima que perdimos dos o tres minutos porque no nos conectaba el teléfono pero seguramente en la rueda vamos a volver a encontrarnos ojalá que sea cuando vengas por acá que te llegues hasta nuestros estudios pero ha sido un gusto Débora gracias muchas gracias por la convocatoria muchas gracias por la calidad les mando un abrazo a todos los oyentes y a ustedes también muchas gracias y te había pedido que eligieras una canción y nos contaras por qué elegiste qué es lo que te gusta de esta cantante que a mí me fascina y por qué elegiste esta canción me gusta esta canción porque focaliza en ella en empezar a decir bueno yo voy a hacer lo que quiero voy a pensar en mí y bueno empezar terapia tiene que ver con eso también ocuparse de la salud mental de uno tiene que ver con eso aprender a decir que no poner límites empezar a conocerte a decir qué me gusta qué no me gusta qué me hace bien qué no me hace bien tiene eso que ver con la terapia sea la rama de la de la terapia de la psicología que sea pensar en uno centrarse en uno priorizarse cuidar la salud mental porque sin salud mental no hay salud física tampoco así que por eso mismo como con mucha alegría porque la cantante la hace con mucha alegría hablando de eso priorizándose y demás por eso este es el mensaje priorizarnos ocuparnos de nosotros la cantante elegida es la españolísima Rosalín que me encanta y el tema es que no que no un abrazo Débora hasta cualquier momento buenos días gracias muchas gracias muchas gracias a todos buenos días buen día llevo un tiempo que no descanso que como poco cuesta sonreír he pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz tengo la bandeja llena de peticiones de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas me paro respiro sonrío me fío descorcho una botella si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo el tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no quien bien me quiere lo va a comprender yo no nací solo pa' complacer y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no si quiero mejorar el mundo primero voy a animarme yo me he vestido con ropa a la moda me he puesto muy mona pa' gustarme a mí he comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo ay qué tontería maría si te quedas sola pa' toda la vida dos gatos llorando sin compañía si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo el tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo y si no y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no quien me quiere lo va a comprender yo no nací solo pa' complacer y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no si quiero mejorar el mundo primero voy a animarme yo y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no quien me quiere lo va a comprender yo no nací solo pa' complacer y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no si quiero mejorar del mundo primero voy a animarme a animarme yo a animarme 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 a animarme